Empezamos en mi habitación, desde más pequeño a más grande Nadie me pudo parar, yo era la bomba nuclear Vámonos a bribar Todo me dijo que me perfeccionó esto de todo Pero estaba en mi habitación, cuatro paredes que no valían para nada Un armario que tenía camiseta, ella no me valía, aunque ella no decía Que estaba en una melancolía y te callarías Ahora mira cada día, me levanto con alegría Me levanto a decir, mira mi niña, escribirla buenos días, escribirla de todo Pero estoy en esta habitación, que no sé qué hacer, que no sé qué Esaré, pero déjame que disfrutaré, déjame que disfrutaré Pero mira cómo lo petaré, espera que yo me enamoré Y te quiero mi Annabelle Bueno mira lo que íbamos, me tenía encerrado en esta habitación Pero mira, sin conexión, yo no tenía na', yo no tenía na' que escribir Yo tenía que comer, jugar a la play, jugar a todo, entrenar Pero nadie me podía parar Ahora mira lo que usé, ahora mira man Todo me lo dice, mira pan Todo me lo dice que como me ganaba el pan Fue muy fácil, mira Fue muy fácil trabajar Trabajar me ganó el pan Y si no trabajo no hay ni un puto euro pa' cobrar No hay ningún puto euro pa' cobrar Ahora que empiezan los estudios Voy a dejar un tiempo de rapear ¿Sabes por qué? Porque no sé Porque sabes que no debutaré Sabes que no petaré Pero mi sueño es Ser esto Rapear en un Estudio Pero mira, claro que sí Pero mira, claro que sí Estoy rapeando en un estudio Eso solo era lo cortés Eso solo era todo Pero mira Como te quiero mi amor Pero aquellos que critican Aquellos que me dicen Que mira como no me pararán Pues mira, pongo mi voz normal Si pongo mi voz normal es esta Y si no Y si no Tú no sumas ni restas Pico pala Te vas aquí Te hago cuarto rajas Estoy en 3 4 paredes Que no me pueden Hacer un emoticono Que no sé de dónde lo saqué Un emoticono que De tantas destrucciones móviles Me salió del WhatsApp Y si no quiero Te regalo Pasta Te regalo pasta Toma billetes Big money Todo me lo dicen Pero mira man Dicen que no se me van a escuchar Pero bueno mira Me enloquecé Perdón porque se me acaba de caer el móvil un rato más No sé si se me acaba de destrozar más Pero bueno mira Eso ha sido un efecto Nadie lo sabe Hacer pero ninguno Todos somos imperfectos Todos somos imperfectos No tenemos defectos Yo tengo el defecto de rapear De rapear Pero yo no tengo miedo de salir a la calle por la noche De que me Atrapen y me Me raje Porque he pasado por muchas cosas en mi vida He pasado por Cosas en mi vida Que si las cuento Reirí Pero como no quiero Te reviento Y aquí acabo Con el viento La casa Estudio Otro Siete Nueve Es El Dami Rapeando Aquí Mi habitación Ilusiones MLG Yeah yeah Vámonos Blah